listos para la partida 1700 metros partida en la cuarta carrera la misma es perfecta por la parte central de la pista viene el gran Isaac a luchar las puntas junto a este corre impecable por fuera por la baranda de Gollayo al menos un cuerpo corre tercero en el cuarto va refinado a tres cuerpos quinto y último a trece y medio señor Aquivín girando la primera curva en la cuarta del programa el tordillo el gran Isaac señala la ruta un cuerpo de ventaja sobre impecable a dos cuerpos de Gollayo busca fuera y pasó al tercero en el cuarto viene el refinado y en el quinto y último está poniendo solamente tres cuerpos señor Aquivín girando así la primera curva enderezan y están ya en la otra recta está dominando el tordillo todavía el gran Isaac por nariz sobre impecable se distancian hasta con tres cuerpos sobre de Gollayo que quedó tercero en el cuarto con el refinado a cinco el quinto y último a seis cuerpos y medio señor Aquivín recta mil metros para la sentencia impecable por fuera presiona el tren de la carrera sobre el tordillo insiste el gran Isaac por dentro impecable por fuera cuando pasan frente a la tribuna de traqueos impecable lo mira insiste el gran Isaac a seis cuerpos está terceros de Gollayo cuarto refinado quinto y último está señora Aquivín restan 600 metros para la sentencia sigue la lucha entre el gran Isaac por dentro impecable por fuera cabeza cabeza nariz nariz a seis cuerpos refinado pasó al tercero hacia el cuarto viene mejorando refinado y en el quinto lugar lo hace por dentro de Gollayo con la gira la última curva el gran Isaac por dentro por fuera impecable cabeza cabeza cuando entran en la recta final el gran Isaac por dentro impecable se le viene encima por fuera impecable lo mira ahora en los doscientos metros finales sacó el entero de un cuerpo cuarto y medio el gran Isaac por dentro para el segundo refinado está tercero impecable el número tres se dispara en punta con tres cuerpos y ahora sí ya se hizo inalcanzable el número tres impecable en la cuarta carrera en el segundo el gran Isaac tercero refinado en el cuarto señora Aquivín quinto y último número uno de Gollayo el número tres impecable impecable